Buenas tardes camaradas, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Para mí es un honor daros la bienvenida a la fiesta del PCE 2017. Una fiesta que en su 40 aniversario ya al mundo obrero anunciábamos que lo íbamos a celebrar. Y yo creo que la mejor celebración ha sido su Vuelta a Madrid. Volver a Madrid es volver a poner el pie en una ciudad de la que nunca debió salir esta fiesta. Hemos venido para quedarnos. Y la próxima fiesta está demostrado que tiene futuro solo con el inicio de este acto. Ver al camarada Manolo de Cos, que ha fallecido justo cuando preparamos esta fiesta, que es historia viva de este partido, y ver a los camaradas de la juventud de centrar con sus banderas, llena de orgullo y emoción y saber que el partido tiene continuidad y que estamos asegurando el futuro de nuestra organización. Camaradas, estar en Madrid, estar en un sitio como Vallecas, un sitio obrero por excelencia, un sitio donde nos sentimos a gusto, donde creo que podemos seguir viniendo muchas veces y seguir trabajando por el futuro de este partido y por el futuro de la sociedad. Camaradas, no vamos a extender mucho las presentaciones. Llevamos trabajando aquí unos días, vamos conociendo a los compañeros y compañeras, a los camaradas que viven muy cerquita de nosotros, y hemos visto como mucha gente que pasaba por aquí mientras trabajamos al hacer la fiesta, nos daba su apoyo. Nos decía que estaban contentos que estuviese aquí. Seguro que hay gente que no le gusta. Pero la verdad que la gran mayoría de los compañeros y amigos que han pasado por aquí nos han felicitado por venir a Vallecas y por ser capaces de volver a Madrid y hacer la fiesta del Partido Comunista, que yo creo que la hemos hecho más que dignamente. Yo creo que esta fiesta va a ser un éxito y en principio lo que voy a presentaros es al compañero, es al concejal presidente del distrito de Villa de Vallecas, Paco Pérez, para que os dé la bienvenida a este lugar. Paco, por favor. Dice Andrés que os dé la bienvenida. Creo que dar la bienvenida al Partido Comunista a Vallecas es una obviedad, algo innecesario, porque nunca se da la bienvenida a quien siempre estuvo aquí. Y el Partido Comunista siempre estuvo en el corazón de Vallecas, trabajando por mejorar los servicios públicos, la vivienda, el transporte, la sanidad, con grandes militantes. Tenemos que recordar a Ramón Víaz Fernández, héroe de la resistencia, uno de los pasajeros del Stambruch, vallecano, obrero vallecano, al Padre Llanos, militante comunista, que cambió el pozo Tío Raimundo para siempre. Y por qué no hablar de Macario Barjas, líder de los obreros de la construcción de Madrid. Pero os quiero traer un saludo que yo creo que es extensivo a todos los miembros de Ahora Madrid, a todos los miembros del Grupo Municipal de la Candidatura de Unidad Popular, de todos los compañeros concejales. Un saludo al Partido Comunista, que efectivamente hoy celebramos el 40 aniversario de la primera fiesta del Partido Comunista en Madrid. La primera fue en Torrodones, en medio de un gran aguacero, y fue la fiesta de los demócratas que estábamos empezando a recuperar la democracia en España. Y es también el 80 aniversario, perdón, el centenario de la Revolución de Octubre. Una fecha que impregnó de manera decisiva todo el siglo XX. No me voy a estandar mucho más. Simplemente deciros que estáis en vuestra casa, que os sintáis como en vuestra casa, y que esperemos y esperamos acogeros en futuras ocasiones. Muchas gracias. Salud. Seguimos con el acto y ahora os va a dirigir la palabra Álvaro Aguilera, el secretario general del Partido Comunista de Madrid. Impregnó el siglo XX y va a impregnar el siglo XXI, la Revolución de Octubre, camaradas. Ya estamos aquí otra vez, otra vez en Madrid, como decía Andrés, el lugar de donde nunca debimos salir. Este Madrid del no pasarán, este Madrid rompeolas del fascismo, este Madrid de la desobediencia, este Madrid de la construcción de poder popular, este Madrid que bajo las órdenes del Partido Comunista plantó cara a los delincuentes fascistas y que seguirá plantándole cara a los delincuentes fascistas. Venimos aquí para quedarnos, camaradas. Venimos a Madrid para que esta fiesta siga durante muchos años en esta ciudad, porque esta ciudad siempre vio esta fiesta como su fiesta propia. Porque la fiesta del PC llegó a ser durante muchísimos años la fiesta de Madrid y ese es un objetivo que tenemos que pelear y ese es un objetivo que vamos a recuperar, que la fiesta del PC sea la fiesta de Madrid. El otro día, repartiendo propaganda para esta fiesta precisamente, una persona se dirigió a mí y me dijo pero bueno, ¿qué pasa? Que el PC todavía existe, todavía el Partido Comunista sigue existiendo. Y yo le dije que viniese hoy aquí a la fiesta del Partido Comunista, que viniese hoy aquí y que viese el ambiente de camaradería, el ambiente de alegría revolucionaria que exhala cada militante y cada camarada y que dijera entonces si existía o no existía el Partido Comunista. Y si ese señor está hoy aquí, verá que el partido no solamente tiene pasado, el partido tiene presente, el partido tiene futuro y más que va a tener, camaradas. La fiesta del PC es una radiografía del estado del partido y hoy aquí damos un salto de gigante, damos un paso de gigante para avanzar. ¿Cómo no va a existir el Partido Comunista? ¿Cómo no va a existir el Partido Comunista con esta militancia de oro? Vosotros y vosotras que hacéis cada año posible esta fiesta, que os dejáis la piel para que podamos tener esta fiesta. ¿Cómo no va a existir el partido de Marco Sana? ¿Cómo no va a existir el partido de Marcelino Camacho, cuyo centenario celebraremos el año que viene, el partido de Josefina? ¿Cómo no va a existir el partido de Manuel de Cos? ¿Cómo no va a existir un partido en el que hay militantes como Facundo, que por ahí andará, que va por Bruselas todos los días, buscando buzones de gente residente que sea española para dejarles el mundo obrero? ¿Cómo no va a existir ese partido, camaradas? ¿Cómo no va a existir el partido de las feministas que luchan? ¿El partido de la juventud comunista que está en todas las peleas? ¿Cómo no va a existir el partido comunista de España? ¿Cómo no va a existir el partido de la lucha y de la resistencia? Claro que existimos, camaradas. Claro que existimos. Y hoy aquí, en esta patria de la clase obrera, que es el barrio de Vallecas, porque esto es patria de la clase obrera, seguimos honrando a la gente que lucha, a la gente que da hasta las últimas consecuencias por la lucha. Y por eso exigimos una vez más, exigimos otro año más, que hasta que salga libertad para Alfón. Exigimos la solución para los compañeros y compañeras y camaradas del Centro Social Trecerrosas, para los diez de Zaragoza, para los compañeros de Ansasua. Ya está bien que nos criminalicen por protestar y por luchar y por exigir nuestros derechos. En esta fiesta y en el Congreso que tendremos en unos meses, iniciamos un camino de reconstrucción. Una reconstrucción que debemos hacer desde la autocrítica, camaradas. Hemos apostado por la unidad popular en muchos afrentes, en el frente social, en la movilización, en lo electoral, pero debemos hacer una profunda autocrítica. No hemos podido, no hemos sido capaces de generar algo necesario en esos espacios. Que la clase obrera sea el elemento vertebrador y que los intereses de la clase obrera sean el elemento vertebrador de la unidad popular. La lucha contra el ilusionismo electoral. No se trata solo de cambiar ayuntamientos, se trata de cambiarlo todo. Que la unidad popular, sin poder popular y sin movilización, es un continente vacío, camaradas. Y eso lo tenemos que llevar a esos espacios, tenemos que trabajar en esos espacios. Teniendo muy claro quién es el enemigo, cómo lo combatimos, ir a esos espacios y hacer preguntas. ¿Qué le da más miedo al poder? ¿71 diputadas o una huelga general? ¿Qué le da más miedo al poder? ¿Cambiar un ayuntamiento o un 15M con más nivel de conciencia, con vocación rupturista? ¿Qué le da más miedo al poder? ¿Una PNL? O quizá le da más miedo la desobediencia y la propuesta constituyente republicana. Eso es lo que tenemos que llevar a esos espacios. Porque eso le da mucho más miedo al poder y lo otro solamente es una pata de apoyo, camaradas. Nuestro debate, en el que estamos ahora inmersos, es fundamental. Pero no nos confundamos. La clase obrera no tiene tiempo para que nos perdamos demasiado en debates estériles. La clase obrera necesita que el Partido Comunista esté a su lado como lo ha estado siempre. Menos hablar por hablar, camaradas. Más intervenir. Más estar en el conflicto, en la lucha, en los tajos, allá donde se produce la explotación, donde hay miseria. Ese es el papel del Partido Comunista. El Partido Comunista crecerá si es un instrumento útil para la clase trabajadora. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Una herramienta que sea útil para la clase trabajadora. Con unos objetivos claros. Y cuando en esos espacios nos pregunten qué objetivos tiene el Partido Comunista, debemos de decir la verdad, camaradas. Aspiramos a todo. Aspiramos a cambiarlo todo. Aspiramos a la revolución. Aspiramos a la república. Aspiramos al socialismo. No aspiramos simplemente a gestionar. Aspiramos a cambiar la raíz de las cosas. A cambiarlo todo. Y hay que decirlo alto y claro. Sin complejos. Si la Unión Europea no vale. Si es un proyecto imperialista, lo decimos. Si esta constitución es papel mojado, lo decimos. Si con la monarquía no hay salida social a la crisis, lo decimos. Si con la preeminencia del capitalismo como régimen saqueador, voraz, brutal, asesino, no es posible que los hombres y las mujeres de este Estado vivan en paz. Y en dicha lo decimos, camaradas. No pasa absolutamente nada. ¿Cómo no va a ser el Partido Comunista necesario? Mientras haya una mujer que no puede pagar la luz, que con una pensión de miseria sostiene ella a toda una familia. Mientras haya una joven o un joven precario, explotado, lleno de miseria y sin esperanza de futuro. Mientras haya un migrante al que se persigue con odio, al que se persigue con xenofobia y con racismo. Mientras haya alguien a quien se persiga por su opción sexual, por su orientación, mientras exista la injusticia, el Partido Comunista será necesario. Y de nosotros y de nosotras depende que ese Partido Comunista le sea útil. Y en ese sentido es en el que tenemos que trabajar. Que no nos roben las palabras. Que no nos derroten en la batalla de las ideas, camaradas. Nos roban muchas cosas. Y hay que trabajar desde la desvergüenza. En este país, el capitalismo, el aparato ideológico del Estado, ha hecho que dé vergüenza decir que se es pobre. Ha hecho que dé vergüenza decir que no se puede pagar la calefacción y que no se pone en invierno. Que no tenemos para comprar libros de textos para nuestros hijos e hijas. Que no podemos tener ropa. Que no podemos trabajar en condiciones dignas y tener una vivienda digna. Y nosotros y nosotras, como Partido Comunista, debemos erradicar la vergüenza. Porque los chorizos son ellos. Los saqueadores son ellos. Los asesinos son ellos. Y hay que señalarles porque son culpables de la miseria y de la explotación de este país. Cumplimos 100 años de la proclamación del primer Estado obrero del mundo. Y hay que aprender mucho de lo que hicieron nuestras camaradas bolcheviques. Muchísimo. Hay que aprender que salvo el poder, todo es ilusión. Y que por tanto luchamos con el poder. Aquí no nos basta solamente con cambiar el ayuntamiento. No nos basta solamente que lo intentaremos y trabajaremos para ello con cambiar a Cristina Cifuentes. Hay que cambiarlo todo, como decía antes. Hay que tener claro la firmeza ideológica que demostraron esos y esas compañeras. Hay que tener clara también su vocación de mayoría. Nunca se resignaron. Nunca quisieron ser pocos. Nuestro partido no puede ser un partido pequeño. Tienes un partido grande, expansivo, cada vez más. Y por supuesto hay que tener también en cuenta una cosa. No hay ruptura. No hay proceso constituyente. No hay revolución sin un elemento fundamental, que es el respeto a un derecho inviolable, que es el de la autodeterminación de los pueblos, camaradas. Eso es fundamental. Aprendámonos de lo que nos enseñaron los camaradas bolcheviques. Desgraciadamente, ahora mismo, en Europa, el comunismo no es el fantasma que recorre. Es el fascismo. Vivimos con terror lo que ha pasado en Alemania, lo que pasó en Francia, el 12% de los neonazis en Grecia, etc. Y el Partido Comunista también tiene una labor de dar una respuesta a ese auge fascista. Aquí, a apenas unos kilómetros, hace unas horas, había banderas franquistas en la Puerta del Sol. A unos pocos kilómetros hay una cosa que se autodenomina hogar social. Un antro de nazis que lo único que quieren es sembrar el odio, sembrar la xenofobia, es sembrar la diferencia. Tenemos que plantarles cara con vuestra ideología, tenemos que plantarles cara con la solidaridad, tenemos que plantarles cara con algo que es fundamental, que es la intervención en los barrios. Camaradas, el acomodo, la parálisis, la frustración, el conservadurismo, la indecisión, son factores profundamente contrarrevolucionarios. El partido no puede salir del Congreso. Que nadie nos diga que no podemos tener un Congreso de ilusión. Que nadie nos diga que no podemos tener un Congreso en el que nos plantemos en la calle, con las cosas claras, con objetivos políticos concretos, con un modelo organizativo leninista y adecuado para el momento político y que aspiremos a tomar el poder, aspiremos a la lucha por todo, como decía antes. Que nadie nos convenza de eso. Queremos la ruptura, queremos el socialismo, queremos plantarle cara a los saqueadores. Para eso es imprescindible que no seamos un partido de iglesia, ni un partido para la institución. Para eso es imprescindible que construyamos un partido de intervención. Que construyamos ese nuevo movimiento político y social que nos hemos dotado y que nos hemos planteado y que hemos aprobado. Y desde aquí, a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida en Madrid, y supongo que es algo extensivo a otras federaciones, a aquellas personas que no son militantes del Partido Comunista, les queremos decir claro una cosa, para que no haya dudas, para que no tengan miedo. No vamos a dejar a nadie tirado en la estacada. No vamos a dejar a nadie por el camino. El Partido Comunista quiere todo ese capital que ha sido Izquierda Unida y lo va a recoger, claro que sí. No queremos en modo alguno dejarles en ningún lado. Que nadie venda ese discurso. Por eso queremos un partido leninista y de intervención, pero de leninismo de verdad, no un leninismo acartonado. Algo que nos enseñó Lenin, hay que adaptar el partido para la toma del poder político. Un partido de ruptura, un partido de desobediencia, un partido determinado, valiente, audaz. Un partido que sea capaz, de verdad, de cambiar las cosas. Cien años después de la revolución bolchevique, seguimos aquí. Cien años después, seguimos siendo vicentes. Cien años después, nadie nos ha enterrado. Cien años después, seguimos siendo la única ideología capaz de emancipar al hombre y a la mujer. Cien años después, el partido comunista y la ideología comunista son la única salvación posible. Siguen siendo la ideología más hermosa que el ser humano ha alumbrado. Estemos orgullosos de ello. Estemos orgullosos, camaradas. Viva el partido comunista de España. Viva la Unión de Juventudes Comunistas. Viva el internacionalismo proletario y la república. Os dejo con Xavier García, secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas de España. ¡Una Participación del크 w évinta! ¡Una Participación del loot! ¡Una Participación del nulista! ¡Una Participación del plus! ¡Una Participación del ti! Buenas noches, buenas noches. En nombre de la Unión de Juventudes Comunistas de España queremos trasladaros un caluroso saludo a las camaradas de Madrid, a los que habéis hecho cientos de kilómetros para venir hoy aquí y también a aquellas personas que no siendo militantes del Partido Comunista creéis necesario venir aquí a la fiesta de todos los trabajadores y trabajadoras, a la fiesta del PC. Como ya han comentado anteriormente los camaradas, es un orgullo para nosotros y nosotras que la fiesta del partido vuelva a Madrid Capital y además que vuelva al barrio obrero y combativo de Vallecas. En primer lugar, también, como todos los años, debemos de agradecer a toda la militancia que hace posible esta fiesta con su trabajo, tanto al montaje, al desmontaje, todos los turnos de trabajo que se llevan a cabo durante estos tres días. Es el trabajo voluntario el que forja conciencias y el que demuestra el potencial que tenemos la militancia comunista cuando nos organizamos. Camaradas, no son buenos tiempos para ser joven de clase trabajadora, si es que alguna vez fue buen tiempo. Se ha recuperado el Producto Interior Bruto que había antes de la crisis, nos dicen, pero desde 2008 hemos ido perdiendo derechos y condiciones laborales sin cesar, especialmente la juventud. Porque la riqueza producida ha ido destinada a incrementar los impuestos para pagar los intereses de la deuda, ha ido a parar a las manos de los bolsillos de los empresarios y en cambio nuestros salarios cada vez han ido a menos. Es decir, ha ido aumentando la explotación y pese a que dijimos que la crisis la tenían que pagar los ricos, la hemos sacado pagando los de siempre, los trabajadores y las trabajadoras. Porque en la España de 2017 mucha gente no tiene para comer, pero en cambio de la mano de todos y todas le hemos dado 40.000 millones de euros a los bancos que no vamos a recuperar. En esa misma España en la que las listas de espera en sanidad no dejan de aumentar, mientras políticos y empresarios se enriquecen de forma ilegal con la corrupción, pero también de forma legal con la explotación, con la privatización de los servicios públicos. Esa España de 2017 donde miles de jóvenes no podemos acceder a una vivienda, pero en cambio hay miles de viviendas vacías en manos de los bancos y los fondos buitres mientras no tenemos acceso a esa vivienda. Eso es al capitalismo. Donde no hay dinero para educación y por eso las tasas universitarias no dejan de crecer, pero recientemente el gobierno español ha comprado por valor de 6.000 millones de euros 60 aviones de guerra a Trump, que ya me diréis para qué necesitamos 60 aviones de guerra. Y es el mismo país donde las mujeres, además de cobrar menos, de tener menor tasa de ocupación, de trabajar en precario, se les quiere exprimir más buscando un nuevo nicho de negocio, esta vez en sus úteros. Por eso, tal y como luchamos contra el negocio de la prostitución, también combatimos el liberalismo patriarcal que quiere legalizar los vientres de alquiler. Pero frente a esa España de explotación, de corrupción y de machismo, hay un pueblo que sí que lucha y que no se resigna. Es esa España republicana, federal, formada por diversos pueblos y naciones, pero con una única clase trabajadora. Que tenemos nuestro propio modelo de país y de sociedad. Es esa España del futuro, que está por venir, que la tendremos que construir los jóvenes con el resto del pueblo trabajador. Y es ese país donde no se puede imponer la unidad por la fuerza, donde el derecho de autodeterminación y la libre adhesión debe ser un pilar básico de esa sociedad. Y frente al cadupo régimen del 78, las y los comunistas sí que tenemos una alternativa que ofrecer a los trabajadores, al pueblo, a los jóvenes. Un país en forma de república, que garantice que los sectores estratégicos estén en manos del conjunto de la sociedad. Que reindustrialice el país, que eleve el nivel de vida de la clase trabajadora, que garantice los servicios públicos. Eso no es más ni menos que construir la soberanía popular y eso será fuera del marco del euro y de la Unión Europea. Porque no engañamos ni al pueblo ni a nuestra clase. No será un proceso fácil, pero es el único camino. Y el horizonte de ese proceso únicamente puede ser una sociedad socialista. Y quien diga que esto no es así, o está engañando al pueblo o está contra él. Camaradas, no estamos inventando nada nuevo. Hace 100 años la clase obrera rusa ya fue capaz de tomar el poder. Un país sin explotadores ni explotados. Que ponga todos sus recursos a trabajar en satisfacer las necesidades de la mayoría de la sociedad. Que rompa las desigualdades entre el hombre y la mujer. Todo eso fue posible gracias a la organización y la tenacidad del partido bolchevique y del pueblo ruso que supo que solo el socialismo podría garantizarles paz, pan y tierra. También este año conmemoramos otro aniversario. El 50 aniversario del asesinato del Che Guevara mientras combatía las montañas de Bolivia. El Che es un icono para cualquier joven revolucionario. Pero es necesario rendirle homenaje no solo vistiendo su cara en camisetas y en gorras, sino tomando su ejemplo, estudiando su obra, estudiando su vida y especialmente emulando su entrega, su capacidad de darlo todo por los más humildes, para luchar contra esas injusticias, para construir en definitiva el hombre y la mujer nueva. Y con este espíritu internacionalista y rendiendo homenaje al Che, a Fidel y a Mohamed Altega Al-Asis, más de 100 jóvenes del Estado español iremos a Sochi dentro de dos semanas para acudir al XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Bajo el lema, por la paz, la solidaridad y la justicia social, luchamos contra el imperialismo, honrando nuestro pasado, construimos el futuro, miles de jóvenes de todo el mundo, compartiremos nuestras experiencias de lucha y de resistencia frente al imperialismo. Porque los jóvenes queremos un futuro en que los avances tecnológicos y científicos de la sociedad sirvan para resolver los grandes problemas que hoy en día afronta la humanidad. Porque un mundo sin hambre, sin analfabetismo, sin guerras, sí que es posible, pero únicamente sin capitalismo. Por eso la juventud proclamamos que no queremos cambiar el clima, que lo que queremos es cambiar el sistema. Porque como ya dijo Fidel Castro hace 25 años, hay una especie que está en peligro de extinción y esa especie es el ser humano. Pero esa juventud que lucha, que no se resigna, la intentan reprimir de todos modos. Y como ya comentó el camarada Álvaro, un ejemplo de ellos es Alfon, vecino de este barrio y del que exigimos su inmediata liberación. También pedimos y exigimos la solución de Jesús y Elena del Centro Social 13 Rosas, de los 10 antifascistas de Zaragoza y de todos los trabajadores y trabajadoras que son perseguidos en este país por luchar. Por eso decimos, banqueros y corruptos a la calle, banqueros y corruptos a la cárcel, presos políticos a la calle. Nos han saqueado, nos han obligado a emigrar, nos recortan libertades y una vez superadas las falsas expectativas que tenía buena parte del pueblo respecto a los cambios posibles en ser nuevas instituciones, no puede reinar la desesperanza y la resignación. No es posible, camaradas. Especialmente la juventud, donde cuando no encontramos trabajo nos intenta culpabilizar y que veamos como un fracaso personal, donde lo que hay es el fracaso del sistema. Porque el paro juvenil no se va a solucionar con el falso discurso del emprendimiento que nos quieren vender, por mucho que lo repita. Por eso, desde la juventud comunista decimos alto y claro que sí hay futuro, por supuesto que hay futuro, pero este solo se conseguirá luchando. Como siempre, la clase obrera marca el camino. Ahí tenemos el ejemplo de los estibadores, de los trabajadores de seguridad del PRAD, pero también encontramos multitud de ejemplos dentro de la juventud trabajadora, incluso en los casos de mayor precariedad que imaginable. Por eso, saludamos y apoyamos la lucha que han llevado a cabo las trabajadoras de Deliveroo, la lucha que han llevado las captadoras de socios y socias de Médicos Sin Frontera y tantas otras. Pero también estamos en la lucha estudiantil, por una educación pública y gratuita para el pueblo, con las estudiantes de FP, por una enseñanza de calidad y unas prácticas remuneradas, con la juventud que se organiza en los barrios para acceder a una vivienda digna, y con las mujeres que están trabajando para hacer del próximo 8 de marzo una jornada de huelga general con el máximo éxito. Finalizo con una reflexión. Estos días hemos estado escuchando gritos de a por ellos que le decían a la Guardia Civil mientras iban camino a Cataluña a reprimir y a impedir que pudieran votar este domingo los catalanes y las catalanas. Mucho trabajo nos queda aún por hacer, pero llegará el día más pronto que tarde que el pueblo grita por ellos, pero esta vez sea a los Botín, a los Borbones, a los Florentino de turno y es nuestra tarea y nuestro deber hacer que esto sea así. Camaradas, no tenemos nada que perder y sí un mundo que ganar. Con el ejemplo bolchevique volveremos a tomar el cielo por asalto. ¡Viva la fiesta del PC! ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva la juventud comunista! ¡Viva! Os dejo con la camarada Cristina Simón, responsable de Mujer del Comité Federal del Partido Comunista. ¡Viva la juventud! 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 ¡Viva la ju El feminismo y el patriarcado se retroalimentan. No hay capitalismo sin patriarcado y no hay patriarcado sin capitalismo. Desde el feminismo de clase vamos a superar el feminismo postmoderno que basa su discurso en los principios neoliberales de la libre elección y el consentimiento. Que no nos confunda la prostitución y los dientes de alquiler. Ni son libres, ni son una profesión que hay que reglamentar. Porque regular es legitimar y normalizar estas formas de esclavitud como una acción para las mujeres trabajadoras. Debemos combatir las causas sociales que nos abocan a estas situaciones. La desigualdad, la exclusión, la injusticia social y la discriminación sexual que nos limitan la libertad de opción. Debemos atacar desde la raíz las causas porque es un problema de derechos humanos. El derecho de toda persona a no ser abusada, ni utilizada sexualmente, ni como vasija. Ni de forma gratuita, ni a cambio de ninguna compensación económica. Por ello, nuestra solidaridad con las camaradas portuguesas que a pesar de su voto en contra, no han podido parar la regulación de los dientes de alquiler en Portugal. El apuntalamiento del patriarcado no es una cuestión de un país o de otro. Es una ofensiva neoliberal que recorre Europa y que cala en la izquierda y en la juventud. Unidad y mucha pedagogía y Cuba es buena maestra. Camaradas, hay que ganar la batalla de las ideas. Por ello, la lucha feminista ha de ser prioritaria en el Partido Comunista de España. Camaradas, no podemos defender fuera lo que no somos capaces de cumplir dentro. Tenemos que predicar con el ejemplo y construir realmente una organización feminista que genere espacios libres de machismo. Y nuestra fiesta debe ser ejemplo de ello. Nuestra ideología debe asentarse en un discurso político que defienda a las mujeres de la clase trabajadora. Esto, camaradas, también es construir modelo de partido. Las comunistas debemos organizarnos todas en nuestro referente y frente de masas feminista, en el movimiento democrático de mujeres, y apoyar todas las iniciativas, como la Red de Municipios Libres de Trata. Una red que se extiende hoy a más de 100 instituciones. En este frente y en los espacios unitarios, debemos desarrollar nuestras posiciones de feminismo de clase. La defensa del trabajo digno y la corresponsabilidad es para nosotras una línea transversal de lucha. Como antes dijo el secretario de las juventudes, las camaradas, este 8 de marzo, nosotras paramos. Desde hoy, cada comunista, un activista organizando la huelga general. Alejandra Colontay, hace 100 años, nos decía El capitalismo ha cargado sobre los hombros de la mujer trabajadora un peso que la aplasta. La ha convertido en obrera, sin aliviarla de sus cuidados de ama de casa y madre. Porque, camaradas, no se puede construir igualdad sin políticas que fomenten la corresponsabilidad. La educación es la base para cambiar la sociedad. Es un frente fundamental para las comunistas y los comunistas. Trabajar por la coeducación real. Para acabar con los roles y estereotipos que situan a las mujeres en situación de subordinación y vulnerabilidad ante las violencias machistas. El terrorismo machista es para nosotras una cuestión de Estado. Y no puede darse un pacto de Estado contra la violencia machista sin presupuesto y que nos obligue a ceder en nuestras peticiones y propuestas frente a la derecha. Sobre todo, existiendo una correlación de fuerzas parlamentarias que puede ser mayoritaria en políticas concretas realmente transformadoras. Un pacto de Estado así solo sirve para lavar la cara a quienes nos recortan la vida. El capitalismo se reinventa, pero el patriarcado también. Y una de las formas de reinventarse es la imposición de la custodia compartida. Es otra vuelta de tuerca que tenemos que combatir. Así, tenemos una justicia que tiene sesgo patriarcal. Así lo denunciamos en el Comité Federal del 9 de septiembre. La misma justicia impone custodias compartidas dejando sin protección a mujeres y menores sin tener en cuenta la situación de desigualdad y la feminización de la pobreza. La situación de Juana Rivas no ha sido ni es un caso aislado. Por ello, debemos seguir luchando contra la violencia institucional como última expresión del machismo estructural arraigado en nuestra sociedad. Las instituciones no pueden seguir animando a las mujeres a que denuncien la violencia machista mientras el sistema no las protege, ni a ellas ni a sus menores. Desde el Partido Comunista de España y aquí, seguimos mostrando nuestra solidaridad con Juana Rivas y con todas las Juanas. El PC... El PC... Impulsamos una campaña de autoinculpación porque todas somos Juanas. Contra la violencia patriarcal, solo venceremos con la unidad en la lucha. Por ello, el 25 de noviembre debemos llamar a la movilización masiva contra el terrorismo machista. Las mujeres queremos ser libres, vivir sin miedo y sin riesgo de ser maltratadas o asesinadas. Camaradas, no hay ruptura democrática si las comunistas no estamos en el movimiento feminista. Pero un movimiento feminista liderado por el feminismo postmoderno, que defiende posiciones que apuntaran en el patriarcado, no nos sirve. Por ello, nuestra apuesta por el MDM debe ser una apuesta seria. Un espacio de confluencia que suma, que sume y haga extensible con más fuerza nuestras posiciones en el movimiento feminista y que llegue a las mujeres no organizadas de la clase trabajadora. Sin el empoderamiento de las mujeres y con políticas que apuntaran el patriarcado, no podemos acabar con este régimen obsoleto que no garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Camaradas, este evento de Congreso debe ser el Congreso que impulse el feminismo de clase como herramienta para la construcción de una nueva sociedad paritaria, equitativa y corresponsable, en la que no sea posible la explotación de un ser humano por otro, en la que ninguna persona pueda ser mercantilizada. Porque sin las mujeres y sin el feminismo de clase, la revolución no será. ¡Viva la lucha feminista! ¡Y viva el Partido Comunista de España! ¡Viva! Ahora os dejo con nuestro secretario general, José Luis Penteya. ¡La lucha será, feminismo no será! ¡La lucha será, feminismo no será! Buenas noches, camaradas, compañeras, amigas y amigos. Antes de empezar este discurso, yo quiero entregar, en nombre del Partido Comunista de España, la medalla que dedicamos a Pasionaria, a camarada Sihuanov. Evidentemente, el camarada Sihuanov, secretario del Partido Comunista de la Federación Rusa, no está aquí con nosotros. Pero en su nombre, recogerá la medalla, el camarada Alexander, representante del Partido Comunista de la Federación Rusa, en esta fiesta. Tengamos esta medalla en el reconocimiento de la labor del camarada Sihuanov, porque ha sido capaz de dirigir un partido que ha demostrado, que ha demostrado que en Rusia, en la Federación Rusa, hoy hay miles, cientos, millones de comunistas. Merece esta medalla, que también, que también muestra los lazos de solidaridad, de amistad, de entrega, de dolores con el pueblo ruso. Comarada! Queridos compañeros! Serrat en mis hermanos! Queridos amigos, camaradas y hermanos Estoy inmensamente agradecido por que me han dado esa maravillosa medalla hoy, esa tarde Hay un ambiente increíble, un espíritu verdadero de socialismo En nombre del Partido Socialista de la Federación Rusa les mando un saludo de hermanos Para mí es un gran honor poder hablar con nosotros En este año especial, el Centenario de Gran Revolución de Octubre Por su escala y significado, es un acontecimiento crucial en la historia mundial Las ideas de justicia social, de comunismo y los sueños de la clase obrera la primera vez se hicieron realidad Y con la muerte de la guerra de la ciudadanía, de la fuerza titanitaria, surgió la sociedad socialista Como el resultado de un labor británico, del sudor de inmenso trabajo, ha surgido el gran Estado, la República Soviética Socialista Ha conseguido unas victorias increíbles en las guerras Y unos grandes avances económicos y sociales Llegó a ser la luz en la ventana para mucha gente de buena fe en todos los rincones del mundo Cada uno quien luchaba por las ideas de humanismo, de igualdad social Pudo esperar que la Unión Soviética le ayudase en esa lucha Cuando en los años 30, sobre la tierra española se levantó la sombra del fascismo Fue la Unión Soviética que hasta el final quedó como el gran aliado fiel hasta el final Centenares de oficiales y especialistas de la Unión Soviética acudieron a socorrer al pueblo español, la mayoría de ellos comunistas Sin embargo, habría sido imposible ayudar a compatriotas si no hubiese sido creado el gran Estado gracias al Partido Comunista, la Unión de la República Soviética La primera vez en la historia de la humanidad, cuando liquidaron la explotación por completo El sistema colonial ha desaparecido Las grandes ideas del comunismo coincidieron con las ideas del pueblo El hombre trabajador llegó a ser el dueño del país y la igualdad social ha desaparecido, toda la riqueza se distribuía de la manera igualitaria Y именно en los próximos tiempos, la modernización de Lenin-Stalin ha creado un país moderno, industrializado y ha eliminado la desigualdad En 30 años, el joven país socialista ha recorrido el camino que otros países capitalistas habían recorrido en cientos de años Y именно советская странa Y fue el país socialista que ha roto la columna de la peste del siglo XX, el fascismo El fundamento creado en muy pocos años después de la guerra ha permitido conquistar el espacio, sanar las heridas de la guerra Y descubrir el átomo No poslevoyennos, los años después de la guerra fueron muy difíciles para el movimiento comunista Los imperialistas empezaron a luchar de manera muy activa contra los comunistas de todo el mundo No teniendo la posibilidad de alcanzar su fuerza, los imperialistas cambiaron el foco en la sfera de la ideología Al no poder conseguir lo que querían con la fuerza, han pasado a luchar con las ideologías Surgieron las ideas falsas de libertad de expresión, de totalitarismo, que siguen manipulando con mucho éxito hasta ahora Desgraciadamente el imperialismo consiguió hacer que mucha gente educada cambiase de bando y pasase a su campo Entre ellos también la gente de la Unión Soviética ¿Significa eso que han vencido a las ideas izquierdas? Por supuesto que no, y nuestro festival es una justificación de eso Cada vez tiene más voz de todos los rincones del mundo ¡Viva Lenin! ¡Viva Stalin! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! son ellos los que hacen que el fascismo vuelva a levantar la cabeza y su arma principal es anticomunismo hoy todos los canallas mundiales están en contra de las ideas de octubre las ideas antiizquierdas vuelven a aparecer en la arena mundial y aquí todo depende de nosotros, de los juntos que estemos en esa lucha por lo tanto son tan importantes los eventos como este festival en Madrid y también un evento que abre sus puertas dentro de dos semanas en Rusia dedicado al centenario de gran revolución de octubre y también el 19º gran encuentro de los partidos comunistas que tendrá lugar en Moscú quisiera terminar con las grandes palabras de gran octubre de la revolución cubana poder a los soviétos fábricas a los trabajadores, tierra a los campesinos patria muerta venceremos y permítanme para terminar, permítanme cumpliendo una tarea que me encomendó el presidente Gennady Zyuganov del Partido Socialista Ruso entregar al Partido Comunista de España, o sea, a su secretario general la medalla de gran octubre que está hecha del oro del Partido gracias 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 Gracias. Yo quiero empezar esta intervención resaltando, felicitando, saludando, agradeciendo el trabajo de los decenas de camaradas que han hecho posible esta fiesta. Esta fiesta que no tiene quien la subvencione, que es posible gracias al esfuerzo de muchos camaradas que haciendo dejación de sus días de descanso, vienen aquí, hace posible que podamos disfrutar como estamos disfrutando de esta gran fiesta. Gracias camaradas, sois vosotros, sois vosotras el verdadero oro del peste. No voy a repetir lo que ya han dicho los camaradas de lo que significa la vuelta de esta fiesta a Madrid, lo que significa la reivindicación de este Madrid histórico que fue capaz de dar la cara frente al fascismo. Un Madrid que después de más de dos décadas del gobierno de la derecha más grancia, más antisocial, hoy vuelve a ser Madrid abierto, el Madrid social que nunca debió dejar de ser. Y esto hay que reconocer, es gracias al trabajo de nuestros concejales y concejalas, gracias al trabajo de quienes están en el ayuntamiento haciendo gala de su compromiso con el Partido Comunista, con la izquierda, con ahora Madrid. Estamos orgullosos de vuestro trabajo camaradas, sois nuestros referentes camaradas. Permitirme que desde la alegría que todos nos han mostrado por estar en Madrid, también mostremos nuestro agradecimiento a los camaradas, a la militancia de San Fernando de Henares. Una militancia que hizo capaz, en un momento difícil, que esta fiesta del Partido Comunista siguiese en pie. Una militancia que merece nuestro agradecimiento, encabezada por el camarada Ángel Moreno, que primero desde la concejalía y luego desde la alcaldía siempre hizo posible, hizo fácil esta fiesta. Se merece todo nuestro agradecimiento y toda nuestra admiración. Y camaradas, en primer lugar, en primer lugar, es obligado recibir a quienes han venido de todas las partes del planeta a compartir esta fiesta con nosotros. Es largo el listado de partidos, de embajadas y de movimientos que nos acompañáis. Eso sí, llevadnos todas, llevadnos todos el carguroso saludo del Partido Comunista de España, de nuestra militancia. Y llevadnos también, llevadnos también el compromiso de la lucha anti-imperialista, de la lucha por el socialismo en todos nuestros países. Y cómo no puede ser de otra manera, resaltar algunos elementos fundamentales en nuestra lucha anti-imperialista. Y empezar por lo que podemos tener más cerca, que es el compromiso del Partido Comunista con la lucha del pueblo saharaui. Y digo, que lo tenemos más cerca, porque tenemos que sentir vergüenza, como ciudadanos españoles y españoles, de que nuestro país no haya cumplido todavía sus compromisos internacionales. Que nuestro país todavía, con potencia militadora, no haya sido capaz de garantizar ese deferéndum al que el pueblo saharaui se merece. De una forma especial, quiero referirme a la mujer saharaui, porque en los campamentos, en la existencia, está demostrando que efectivamente el papel de la mujer luchadora es fundamental en la lucha por la libertad y por el socialismo. Proclamamos nuestro compromiso de no cejar la lucha, de no abandonar la lucha hasta que no haya un sahara libre, hasta que no haya una república, ahora el saharaui democrática, libre, hasta que el pueblo saharaui decida su futuro. Y cómo no, transmitir también fuerza, solidaridad al pueblo palestino. Recordar algo que no sale en los periódicos. Nadie sabe que hay una diputada detenida, encarcelada, y no por haber llamado a ninguna guerra, sino todo lo contrario, por llamar a la paz. La compañera Jalida Yagá sigue detenida en Israel. Pedimos su liberación inmediata, como la de todos los palestines y palestinas que siguen detenidos y son masacrados en ese pueblo. Denunciamos el cinismo del gobierno de la Unión Europea, que es impasible cuando se asesina a niños palestinos. Y luego hablan de paz, y luego hablan de solidaridad. Y están permitiendo que en ese rincón del Mediterráneo se esté dando lugar una guerra desigual, en la que un pueblo desnudo, sin armas, lucha contra una potencia subvencionada por la Unión Europea y los Estados Unidos. Palestina libre. Palestina con el derecho a vivir en su tierra, de la que fue expulsado hace ya demasiado tiempo. En este momento de lucha antiperialista, exigimos que la OTAN saque sus sucias garras de Siria. Que deje al pueblo sirio decidir libremente su futuro. Que no siga alentando la guerra. Que dejemos de vender de una forma más o menos secreta armas Arabia Saudí. Armas que están alentando el terrorismo. Esta guerra, como tantas otras, es una prueba del cinismo, de la doble bala de medir de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de los países imperialistas. El objetivo inicial era claro, convertir a Siria en un nuevo Estado fallido. Como Libia, como Irán, como Afganistán, como otros muchos Estados, donde el imperialismo ha llevado a la muerte y a la destrucción. Pero no lo han conseguido. No lo han conseguido gracias a la fortaleza del pueblo sirio. Pero también, aquí en este momento sí ha habido una solidaridad internacional que ha plantado cara a esa ofensiva imperialista en Siria. Por eso, hoy aquí proclamamos el no a la guerra. Hoy aquí proclamamos la solidaridad con el pueblo de Siria. Hoy también aquí le afirmamos nuestro compromiso, nuestra lucha por que España salga de la OTAN. Que no nos olvidamos, que no nos olvidamos de que España fue parte de la estructura militar más cruel y asesina de la historia de la humanidad. Y cómo no, exigimos el cierre de la paz americana en suelo español. Y cómo no, nos resistimos a ser una colonia del imperialismo. Y cómo no. Y cómo no, cómo no referirnos a la situación que se vive en América Latina. La América Latina de Bolívar, de Martí, del Che, de Chávez, de Fidel, de Maduro, de Raúl. Somos conscientes de que estamos en un momento importante de lucha de clases a nivel planetario. No es casualidad que tengamos la administración norteamericana encabezada por Trump. Que no es un loco, no creeron. Saben muy bien lo que hace y a quién sirve. Sirve al imperialismo. Y en este momento tenemos que poner en primer plano la lucha que se da en Venezuela. Y no como una lucha ajena de un pueblo amigo. Es nuestra lucha. Es la misma lucha. Y por eso, denunciamos el cinismo de la Unión Europea. De los gobiernos como el español. Que hablan de democracia. Que piden democracia para Venezuela. Y luego, y luego fueron capaces de ponerse al lado del gobierno golpista de Venezuela. Que afortunadamente duró solamente unas horas porque el pueblo lo derrotó. Pero ahí estaba Aznar, ahí estaba Rajoy, reconociéndose gobierno golpista. Como también, como también estaba el señor Felipe González. Cuando viajaba a ver a su amigo Carlos Andrés Pérez. Y se permite hablar de democracia en Venezuela. El señor Felipe González, cuando iba a Venezuela, a besos a su amigo Carlos Andrés Pérez. El gobernante más corrupto que ha podido haber en este planeta. Que no nos hablen de Venezuela. Que no nos hablen de democracia. En cada milímetro del pueblo venezolano hay mucha más dignidad que en todos los gobiernos de la Unión Europea. Hay mucha más fortaleza que en todos los gobiernos de esta Unión Europea. El partido comunista de España condenó la agresión terrorista que fue sufrida en un cuartel del ejército venezolano. Ya nadie ha hablado más de ello. Parecía que iba a ser el fin del gobierno bolivariano. Y se dieron cuenta que habían fracasado. Que ese intento de levantar a las fuerzas armadas venezolanas habían chocado con la dignidad de esas fuerzas armadas venezolanas. Lo decía hace unos minutos el embajador. No eran los calabineros de Chile. Las fuerzas armadas venezolanas representan a su pueblo. Y por eso rechazaron ese golpe de Estado encubierto que es lo que pretendían dar. Y por eso con Venezuela no hay margen para ser ambiguo. Con Venezuela no hay margen para la duda. No hay margen para ponerse de perfil. Estamos con el gobierno, con el pueblo, con la constituyente. Estamos con la revolución bolivariana de Venezuela. Sin matices, sin complejos. Y permitirme que para terminar este repaso con cuestiones internacionales que nos afectan directamente a este país. Que termine recordando que esta es la primera fiesta del Partido Unista de España que se celebra tras el fallecimiento del compañero Fidel Castro. Le dimos homenaje a Fidel. Es verdad que tuve el honor de ser dirigente político europeo que compartió con la familia y la máxima dirección del Partido Unista de Cuba la ceremonia íntima de despedida de los restos de Fidel. Era un honor que no me correspondía a mí, que correspondía al Partido Unista de España, a todos vosotros, y el reconocimiento de esa solidaridad que siempre hemos tenido con Fidel, con Raúl, con el pueblo de Cuba. Y mientras... ¡Cuba vencerá! ¡Cuba vencerá! Y mientras celebramos esa ceremonia más reducida, más íntima, se escuchaba el grito del pueblo que estaba afuera del cementerio. Ese grito que se ha oído en Cuba, que se ha oído en Calla Calle, en Calla Plaza, en Calla Carretera de Cuba, ese grito que decía, yo soy Fidel. Pues bien, hoy aquí, también, las comunistas, los comunistas españoles, decimos, yo soy Fidel. Porque Fidel se ha multiplicado en todas vosotras y en todos vosotros. Y bien, camaradas, hablemos algo de este estado, de esta España. Hace más de un siglo, el poeta, el publicano Antonio Machado, escribía aquello en su obra, El Mañana Efímero. Escribía un poema en el que hacía referencia a la España de Charanga y Pandereta. Esa España que boteza, que es una parte taúr, que es una España triste. Esa España que embiste cuando usa la cabeza. Esa España que siempre está al servicio de los poderosos. Bien, esa España de Charanga y Pandereta, la que uno no la ha recordado, cuando ha visto ciertas imágenes en televisión estos días. Pues bien, esta semana hemos vuelto a ver en acción a esa España interior, insultando a cargos públicos, jaleando a la Guardia Civil. De esta tribuna denunciamos que vivimos en un estado de excesión, en un estado autoritario, en un estado de recortes de libertades. El Partido Popular, aprovechando eso que se llama, efeimísticamente, la cuestión catalana, está intentando implantar un nuevo régimen en el que no cabe la más mínima libertad de expresión. No es que tuviese más mucho, no es que tuviese más mucha, quería que acabaste con la mínima libertad que nos iba quedando. Y han traspasado todas las líneas rojas. Han provocado una situación que nos está llevando a un serio conflicto civil. Han provocado la ruptura de la convivencia ciudadana, con fracturas que pueden durar décadas. Prevenimos que mañana puede ser un día duro. Y denunciamos de este momento que el gobierno de Manuel de Bajoy tenga mucho cuidado en convertir mañana en problemas de orden público lo que debe ser simplemente una expresión, más o menos afortunada, de reembolsar a su política de gobierno. No vamos, mi camarada. Mi camarada, no vamos a negar la responsabilidad de los gobiernos de Cataluña. No vamos a negar su mala gestión, que la han tenido y mucha. No vamos a negar su empecinamiento en la vía unilateral. No vamos a negar que han robado en Cataluña. Esto ya lo decía el camarada Julián Guita, que en España se han hecho muchas tropelías, entre otras, a aprobar leyes que las aplican a ellos, por el apoyo de Convergencia y Unión, que siempre ha apoyado a los gobiernos de derecha de este país. No vamos a negar esa responsabilidad. Pero todo eso, por lo mismo que sea que pueda ser, no justifica que el Partido Popular detenga cargos públicos catalanes. No justifica que se prohíban actos. No justifica la entrada de fuerza de la Guardia Civil, de la Policía, en medios de comunicación. Y no justifica, de ningún modo, acabar con la libertad de expresión. Porque hoy lo aplican en Cataluña, pero mañana lo aplicarán en Madrid. Y hoy lo aplican contra quienes están en Cataluña. Y mañana lo aplicarán contra los que hoy estamos en, fuera de Cataluña. Y estamos en un momento en el que lo que nos jugamos no es quien gobierna en Madrid o en Barcelona solamente. Nos jugamos el futuro de la posibilidad de que en este país siga habiendo un mínimo de democracia. Y por eso, el Partido Comunista de España, hoy, como siempre, se pone en la defensa de la libertad, de la democracia, pase lo que pase y cueste lo que no cueste. Pero también, también el Partido Comunista de España proclama su defensa de la República Federal y Solidaria. Una república que contemple el reconocimiento de derechos sociales. Eso que nos han robado Rajoy y también más. que proclame también la defensa de libertades públicas la que han robado en Madrid y también en otros lugares del Estado español. Porque no podemos separar, como hace a la derecha, la cuestión territorial de la cuestión de clases. Nuestro partido hermano, el PSU, más vivo que nunca, se ha definido siempre como un partido nacional y de clases. Esa es la cuestión para mañana y para el día 2. Defender el derecho de autoexterminación, pero también defender la justicia social en Cataluña. Porque, dejémoslo claro, en esta fiesta, como ya hace mucho tiempo lo dejó Julián Guita, la Constitución de 1978 se nos ha quedado corta, pequeña. Porque se han empeñado en utilizarla contra el propio pueblo que un día la votó. Y por eso, hoy, esa Constitución no sirve para resolver los problemas que tienen millones de personas en este país. Esa Constitución, que ha sido, en sus artículos más progresistas, como el papel mojado, que no sirve para resolver el problema del paro de la vivienda, y si ha servido para darle miles de millones a la banca, tiene que pasar a mejor o peor vida. Y por eso, ya se ha hecho aquí, proclamamos nuestro compromiso con un proceso constituyente. Un proceso constituyente que permita que los españoles y que la española puedan votar libremente en un nuevo marco institucional, empezando, evidentemente, por proclamar que somos republicanos. Como decía antes, sin complejos, sin patices, que creemos, que creemos que la monarquía en este país no es neutra. Que es realmente inexplicable que dependa de la genética quien sea el jefe del Estado. Genética que, por otra parte, en cierta familia, deja mucho que desear. Y por eso, por eso somos republicanos, con todas las consecuencias, y luchamos por la tercera república. Y en este país, no todo es Cataluña. Uno pone la televisión, la radio, y no se habla nada más que de Cataluña. Y no es casualidad, es porque le interesa al gobierno que no se hable de otras cosas. Y se nos dice, se nos dice que estamos recuperándonos en la economía. Y alguien se lo puede creer. Y la realidad es todo lo contrario. Cada vez aumentan los beneficios de unos pocos, pero disminuyen los salarios, disminuyen el empleo. Por eso, este partido sigue luchando por la justicia social, se sigue revelando, porque unos pocos sigan llevándose a manos llenas los beneficios que produce la economía. Son millones, son millones de los trabajadores que siguen en paro. Se ha dicho aquí, son decenas las personas que sufren la pobreza energética. Son centenares de miles quienes sufren la pobreza energética y sufren también los desahucios. Son ya más de 600 las muertes provocadas por el terrorismo empresarial. Muertos que no nos asignamos a que sean una simple estadística. Son seres humanos, son familias, que también se ha dicho aquí, que sufren también la mujer cuando ve cómo no pueden siquiera cobrar la pensión. Por eso el PC, el Partido Comunista de España, llama a la rebeldía. Llama a denunciar los problemas que sufrimos millones de españolas. Pero el problema, que no lo ha causado un terremoto. Cuba tiene hoy problemas. Cuba sufre hoy una serie de problemas porque ha sufrido un huracán. Una desgracia natural. Aquí la desgracia natural no tiene esos nombres que le ponen a los huracanes. Aquí se llama Jamán Sorteca. Aquí se llama la señora Botín. Esos son los huracanes, los terremotos que hacen de tumbar a la economía, a las familias de este país. La banca, y es una vergüenza, sigue teniendo millones de beneficios que le hemos regalado con puestos salarios, con puestos impuestos. Ese gobierno, el gobierno más corrupto que ha tenido este país en muchos años y que todavía se empeña en seguir en la Moncloa. Echose de paso, también decimos que si en el Rajoy está en la Moncloa, era por la complicidad activa o pasiva del Partido Socialista. Nunca debió haber sido Mariano Rajoy presidente del gobierno. Pero si sigue un día más es porque no quieren o no se atreven a plantear que no puede seguir un día más el señor Rajoy en la Moncloa. ¿Y qué proclamamos? Y quiero que con atención se escuche lo que el Partido Comunista de España tiene hoy que proclamar aquí. Es el momento de la unidad. Somos conscientes de que ni el Partido Comunista, ni Izquierda Unida, ni Podemos, ni nadie por si solo va a cambiar las cosas. Es el momento de que nos unamos, de que la unidad sea más que nunca lo que una, lo que motive la lucha de los pueblos. Una unidad con contenido, una unidad que empiece por lo social, que empiece por la unidad de la clase obrera. Hoy han estado aquí dirigentes sindicales. Hay que plantear claramente esa necesidad de que la clase obrera unida se movilice. Es el momento de plantear cara en la lucha social, de salir a la calle. De esos decenas de conflictos que se dan en todo el Estado, se globalicen. Y formemos un gran conflicto en todo el Estado. Unidad con contenido, que nadie nos hable de acuerdo al Estado solamente. Que no nos hable, le hay que hacer listas conjuntas solamente. Queremos hablar de programa, de contenido. ¿De qué vamos a hacer? Lo decía Álvaro. Queremos cambiar Madrid. Se está cambiando, pero queremos cambiar el Estado español. Y eso se llama programa. Se llama programa y más programa. Y vamos a ir, posiblemente a unas municipales, a unas autonómicas, y vamos a hablar de unidad, con otras fuerzas políticas. Pero, repito, unidad desde el programa y unidad desde los contenidos. Y unidad desde el respeto a la identidad de cada uno y de cada una. Juntos sumamos mucho más. Juntos podemos cambiar las cosas. También es de verdad que la unidad es pluralidad. Y que cada uno aportamos a esa pluralidad en nuestro propio perfil. Por eso el Partido Comunista de España, con su plena competencia, aportará a la unidad de la izquierda todo nuestro compromiso militante y todas nuestras propuestas programáticas. Y, como no, como no, referirnos también a esa necesidad. Lo ha dicho Cristina, pero yo no puedo dejar de repetir algunas cosas que ella ha dicho. Porque estos días se habla de pactos de Estado. Y también se habla de acuerdos en el Congreso contra la violencia de género. Pero luego ocurre un caso como el de Juana Riva y se pone de perfil. Y, ¿para qué sirve un pacto de Estado si sigue maltratándose a Juana Rivas? Por eso nosotros no estamos con los pactos de Estado que sirvan para tapar la vergüenza de quienes están haciendo que Juana Rivas siga sufriendo terrorismo patriarcal. Y hay que hablar claro a la gente. Hay que hablar claro a quienes hoy siguen todavía haciendo pasar la vergüenza de que en este país no se haya hecho ni justicia, ni verdad, ni reparación de la víctima del franquismo. Es una vergüenza, una verdad vergüenza, que cita todavía que todavía el dictador, el asesino, esté enterrado en un mausoleo, mientras las víctimas estén en las cunetas. Es una vergüenza. Y si eso es posible, es por los gobiernos que han pasado en la Moncloa desde 1977 hasta ahora. Todos, todos han permitido que Franco siga enterrado en eso que llaman el Valle de los Caídos, mientras que nuestros muertos sigan enterrados en las cunetas. Por eso, por eso, este año, este año que se cumple el 40 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha, que fueron asesinados porque eran luchadores por la libertad, porque eran defensores de los obreros y también porque eran comunistas. Eso pasaba desapercibido en muchos reportajes de televisión y eran mexicanos comunistas y eso daba sentido a su vida, a su lucha. Quiero, quiero repetir, repetir sus nombres, quiero repetir sus nombres, Serafín Holgado, Luis Javier Benavides, Enrique Valdiviera, Ángel Rodríguez, y traigo que me es oquillo, porque no se puede morar de la historia y nos comprometimos con ellos a repetir sus nombres, que no se opone su historia. Pero también hay que repetir muchos nombres más. No olvidamos a Arturo Luis, que también fue asesinado, y no olvidamos a María Luisa Lájera, que también fue asesinada en esos días donde el fascismo se negaba a entregar el poder en este país. Y no olvidamos que los mataron, como decía, por su militancia democrática, sindical, pero también por su militancia comunista. Y nos sirve este recuerdo como referencia para seguir planteando nuestra lucha por la democracia, nuestra lucha por la defensa de una memoria democrática que luche contra la manipulación de la historia. No nos van a hacer creer que se puede equiparar a las víctimas con los verdugos. Sabemos muy bien en ese periodo histórico quiénes eran los verdugos, apellidos, por cierto, que todavía podemos ver en gobiernos, en bancos y en otros sitios del Estado. Y sabemos también quiénes son, quiénes éramos las víctimas, que todavía en muchos casos siguen entregados en las cunetas. Por eso, somos republicanos, ya lo he dicho antes. Nos comprometemos con la tercera república. Hay que hacer un esfuerzo, aunque vuelva a estar en la agenda política. Quieren pasar desapercibido al nuevo monarca. Y no podemos permitirlo. Tenemos que ser capaces de seguir manteniendo esa lucha republicana, ese compromiso republicano. No hay ruptura democrática, no hay democracia sin república. Que no nos engañen una vez más. ¿A quién se pudo creer en otro momento de la historia que era posible construir un Estado democrático y social en la monarquía? Y en España eso nunca ha sido posible en su historia. Por eso, gritamos, viva la tercera república. Por eso, miramos al futuro cuando celebramos el 14 de abril, no miramos solamente al pasado. Miramos al futuro y hoy aquí el Partido Comunista de España le afirma su compromiso republicano. Y también en ese sentido, nuestra defensa de la tercera república está ligada a la lucha concreta, a la social, a la feminista. Porque no podemos olvidar que la república, que también la república española, empezó a reconocer los derechos básicos de la mujer. Y eso es lo que nos olvida la derecha. Y por eso la derecha en España siempre ha sido antidepublicana. Y mirad, una cosa, una cosa también para proclamar el nombre del Partido Comunista. El próximo 20 de octubre se celebrará la entrega de los premios príncipes de Asturias. Nosotros aprovechamos esa fecha siempre para recordarle al señor Felipe que no tiene legitimidad para ocupar la corona de España. No ha sido sometido a referéndum a monarquía en España. Y todos los años se lo recordamos con una precisativa fundamentalmente de nuestros camaradas del Partido Comunista de Asturias. Pero este año además, este año además, hay un elemento de cinismo añadido. Este año además, los premios príncipes de Asturias le entregan el premio de la Concordia a la Unión Europea. No es un chiste, no es una viñeta del jueves, es una realidad. El premio de la Concordia a la Unión Europea, que está llevando la masacre, el dolor a millones de personas en todo el planeta. Esa Unión Europea supedida a la OTAN le quiere dar el premio de la Concordia. No cabe mayor cinismo. Y por lo tanto, ese día, aparte de decirle al señor Felipe que no le consideramos legitimidad, vamos a gritar fuerte para que se entere todo el planeta que en nuestro nombre no se da ese premio. Que ese premio no nos representa. Y vamos a estar allí, para decirle a los pueblos que ese premio se le dará a quienes vayan a dárselo, pero no en nombre del Partido Comunista de España, de la Administrancia Comunista Española. Y también, y no me voy a alargar mucho porque la intervención del camarada de Sánchez me evita que hable de la Revolución Soviética, pero evidentemente nos vamos a dejar pasar el decir que nos dimos orgullosos de ser herederos de esa revolución. En el llamado de octubre, nosotros la llamamos Revolución Soviética. Somos herederos, y también lo he repetido varias veces, sin complejo, porque a la izquierda le sobran complejos. En muchos casos, en lo internacional, en lo nacional, en lo republicano, basta ya de izquierda complejada. Decimos sin complejo que somos herederos de Lenin. Como Lenin también fue heredero de la Revolución Francesa de la Comuna de París y de otras revoluciones. Y es verdad, y es verdad que se convirtieron herederos, pero la Revolución Soviética significó, y se ha dicho, el aparecer de la humanidad como nunca antes la historia se había dado. Y por eso este año estamos luchando contra quienes quieren cobrar la memoria de la historia, quienes quieren cambiar lo que significó aquella revolución. Por eso estamos dando la batalla, para que no quieran, para que no quieran confundir a la juventud, a los jóvenes. Y hay que explicar, hay que hacer mucha pedagogía. Hemos sacado nuestra bandera, magnífico, que aprovecho para hacer propaganda, os recomiendo que la compréis y la leáis, para poner en valor que no han acabado con el comunismo. Se nos llegaron a creer, dijeron que eran el fin de la ideología. Pues bien, en unos días les vamos a dar un disgusto. Por eso, varias decenas, cientos de partidos comunistas, nos vamos a ver en Leningrado. Permitidme que use la palabra que más pronto que tarde volverán a recuperar. Nos veremos en Leningrado, primero, y después en Moscú para celebrar, para celebrar ese centenario. Y ahí estará el Partido Comunista de España. Y bien, ya de verdad, para terminar, referirme a algo que es importante, que no es una cuestión interna, que queremos que sea una cuestión externa. En noviembre, final de noviembre, principio de diciembre, vamos a celebrar el 20 Congreso del Partido Comunista de España. La segunda fase, hicimos una primera fase el año pasado. Y tenemos un reto, ya lo he dicho antes, Álvaro, Cristina, que tenemos el reto de que sea un Congreso útil. No hagamos un Congreso para nosotras y para nosotros, hagamos un Congreso para la clase obrera, para las capas populares de este país. Hagamos un Congreso para que de él salga un partido leninista, un partido fortalecido, un partido dispuesto a dar la batalla por la tercera república y acabar, acabar con la exportación, no solamente en este país, sino en todo el planeta. Ese es nuestro objetivo. Y también un Congreso que se ponga en línea para también seguir trabajando con ese compromiso que este partido adquirió en la primera fase, de trabajar con la actual dirección de Izquierda Unida para desarrollar lo que ahí se aprobó, de construir un amplio movimiento político y social. Con el camarada Alberto, con todos los camaradas que están trabajando en la dirección de Izquierda Unida, el Partido Comunista trabajará para que ese movimiento sea lo más amplio, sea lo más político y sea lo más social posible. Y vamos a seguir trabajando para que ese Congreso salga propuestas, para que este Partido Comunista, que tiene soberanía plena, siga trabajando con miles de compañeros y compañeras que conforman esa Izquierda Unida con la que venimos trabajando desde hace más de 30 años. Trabajando con camaradas, con compañeros de Izquierda Republicana, con camaradas, con compañeros de otros partidos que conforman Izquierda Unida con nosotros. Bienvenidos, estamos muy orgullosos de trabajar también con vosotras y con vosotros y con muchos miles de afiliados de Izquierda Unida que no pertenecen a ningún partido concreto. Somos un gran movimiento político y social y vamos a ser todavía mucho más amplios. Por eso, por eso programamos la ruptura democrática para avanzarse al socialismo. La memoria de quienes dieron su vida por este Partido Comunista merece este esfuerzo. De quienes entregaron lo mejor para defender la clase obrera. Ese Partido Comunista tiene que haberse despejado en ese 20 de Congreso. En ese Partido Comunista que nos embarcó el camino, Pepe Díaz, Donald Ziparuri. Ese Partido Comunista capaz de encabezar la lucha de la clase obrera. Muy bien, camaradas, el Partido Comunista de España tiene la firme determinación de mantenerse de pie las ideas que dieron sentido a la revolución soviética. Esas ideas que hoy aquí nos ha trasladado también el camarada Alexander. Mantener de pie la bandera de los cien martillos no es una cuestión meramente testimonial. No es una cuestión folclórica, al contrario. Detrás de esa bandera hay mucha sangre, hay mucho dolor y mucho sufrimiento, pero también hay mucha esperanza y mucho futuro. Es una bandera que mira al futuro. Es una bandera que más pronto que tarde volverá a ondear en la Plaza Roja y espero también que ondee en la Plaza Mayor y en la Puerta del Sol de Madrid. Por eso, por eso, en esta lucha por un mundo mejor, en esta lucha por el socialismo, por el comunismo, os animo a implicaros a trabajar con el Partido Comunista. Os animo a afiliaros a los que no lo estéis al Partido Comunista de España porque es la mejor opción que un ser humano puede tomar. Defender la igualdad, la solidaridad, la justicia, el futuro de la humanidad. Y ahí estamos las comunistas, ahí estamos los comunistas. Por eso, camaradas, camaradas, es un momento importante de la historia. Son tiempos difíciles, pero de esperanza. Nos ha demostrado el pueblo de Venezuela, el pueblo de Cuba, nos demostró el pueblo soviético, el pueblo ruso, que se podía hacer la revolución. Vamos a hacerla aquí y ahora. A eso o emplazamos el nombre del Partido Comunista de España. A luchar, a seguir luchando en nombre de la revolución socialista, en nombre de la revolución comunista. Bien, camaradas, amigos, compañeras, desde Vallecas, desde Vallecas, obrero, quiero también decir que esta fiesta hoy aquí ha demostrado que este partido está vivo, está activo. Y por lo tanto, hoy le hemos dado un disgusto a quienes esta mañana mostraban la bandera del estanco, le llamábamos antes. Se han mostrado bandera porque creían, creían que aquí no iba a haber banderas rojas. Pues hoy hay muchas banderas rojas también en Vallecas. Por lo tanto, camaradas, amigos, a la lucha, a seguir luchando y a seguir trabajando por la gente, por la clase obrera, por las capas populares. Bien, termino, termino diciendo algo que se dice en mi tierra. No sé si es otra, sino también. Y es que si no hay baile, hay revolución. Por lo tanto, la lucha sigue y la fiesta sigue. Una fiesta que de verdad es la fiesta de todas vosotras, todos vosotros, y de esas decenas, decenas de camaradas que lo han hecho posible. Camaradas, viva la lucha de la clase obrera. ¡Viva la compañera! ¡Viva el Partido Comunista de España! ¡Viva! ¡Viva las Juntas Comunistas! ¡Viva! Frente a las fuerzas de la agresión y el capitalismo, ¡venceremos! ¡La lucha sigue! ¡Hasta la victoria! ¡Viva! ¡Viva! ¡La lucha! ¡Viva! ¡La lucha! ¡Viva! 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 ¡Ahora, a la luna, a mi sede! ¡Ahora, a la luna, a mi sede! ¡Ahora, a la luna, a mi sede! ¡Ahorita, paia de la tierra! ¡En te, paia, mi padre, yo! ¡Apreta la santa y marcha! ¡Eso es fin de la presión! ¡De las aguas que se nos dimos! ¡En te, paia, mi padre, yo! ¡En te, paia, mi padre, yo! ¡En te, paia, mi padre, yo! ¡Ahora, a la luna, a mi sede! ¡Apreta la santa y la luna! ¡A la luna, a la luna, a mi sede! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!